el fabricante alemán bmw nos presenta la bmw x4 m edition esta hermosa bmw es una suv lanzada al mercado este 26 de octubre del 2021 para el 2022 como podemos observar será lanzada en los colores distintivos de la serie m desde los años 90 como es ese amarillo lima con riñones de lujo y todo el equipamiento de la serie m como son los espejos en fibra de carbono, los emblemas riñones de lujo, los riñones de color negro que han destacado en la marca alemana desde siempre una suv deportiva con un desempeño realmente envidiable que sale al mercado a ganar nuevamente el terreno en las suv deportivas usadas por familias jóvenes una suv con las branquias a los lados con los stops de la nueva serie en bmw que se incorporan de una manera exclusiva y elegante podemos observarnos en detalle la nueva x4 de bmw se destaca precisamente por el refinamiento y la deportividad muy bien amigos los invito a continuar viendo el video darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales hasta la próxima y y y y y y Gracias. 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 Please give us a like and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye bye.